A Cicra, un grafitero inquieto por mejorar su técnica e imponer su infronta en el espacio La pandemia se le convirtió de la noche a la mañana en un acto de fe y en un reto Cuando pensó que la cuarentena se le iba a convertir en la sentencia para abandonar el arte urbano Su perseverancia lo obligó a depurar su trazo Por eso, cuando pudo salir de nuevo a la calle, dejó el sello de ese retorno Una muestra de ese regreso lo constituye este mural Ubicado al lado de un gimnasio público cerca del cruce de la 80 con la 80 En el noroccidente de Medellín El muro fue una provocación porque no solo demostró con el wall style y los caracteres que su técnica había tenido una evolución Sino que el simbolismo reflejado en estas líneas, colores y formas Se convirtió en una invitación a la perseverancia En un mensaje de que todo regreso siempre es más fuerte Y hoy, quienes vienen aquí a compartir su obra con la actividad física Sienten también la fortaleza de esos trazos El estilo siempre es característico en el wall style y el carácter Es más bien como mostrar fielmente lo que uno cree en cuanto al arte que uno emplea En el graffiti yo soy muy fiel en cuanto a eso Mostrar como el abstracto de las mismas letras Que la gente llegue a tener como ese efecto de que cuando ven las letras Se pongan a pensar qué es lo que hice ahí El graffiti se le convirtió durante 2020 en la válvula de escape de la angustia del encierro Y ante eso siempre se evadió los días de pico y cédula a intervenir el espacio urbano Con una destreza depurada El aerosol siempre me ha hecho como ejercitar mucho como en la parte de técnica Uno dice que desde siempre uno la domina Pero uno cuando se mete más de lleno Como te digo, de uno practicarlo como en cuanto a pasión, de hobby Uno descubre que siempre uno tiene que mejorar ciertos factores Sikra dice que no son solo letras o rayones como lo pueden ver algunos Sino un arte que también refleja vivencias individuales y colectivas Hasta el momento el graffiti ha tenido más aceptación En cuanto a lo de la cuarentena, la pandemia y todo esto Yo digo que la gente ha podido como notar que es más bien un arte Obviamente ya todos los estilos que abarcan el graffiti siempre también tienen un tono ya que es como más ilegal Como el bombi Eso todavía se mantiene firme Yo digo que ya eso ya depende del artista como tal Este grafitero dice que el mural es también una insinuación a dejar el miedo Un ejercicio de concentración y una muestra más de que pese a cualquier adversidad La vida sigue Y para él siguió plegada su pasión Manejar el aerosol con una destreza única que sea capaz de moldear sus letras y dibujar Sikra es tatuador y también ese oficio sufrió el impacto de la pandemia Pues le mermó la cantidad de clientes Yo siempre he sido una persona de querer experimentar otras técnicas Ya con el graffiti pues yo como siempre fui obteniendo cierta destreza Y en dominarlo bien Yo ya pues como analizando la parte del tatuaje sí quise pues como desde el principio saber dominar eso Porque una cosa es una superficie de un muro, otra cosa es la superficie sobre una piel Esa pasión también la lleva en la piel más por estética y por gusto que por simbolismo El que tiene más simbolismo es este, este Batman Pues es un personaje que siempre me ha gustado desde pequeño Y tiene un significado de que nosotros como ser humano también podemos tener como ese superpoder que es el enfoque El enfoque que hace como superar los miedos, los obstáculos Este joven artista ve en el 2021 el mejor escenario para el arte urbano Como la oportunidad para que el espacio público se renueve y pueda reflejar en paredes, letras y caracteres Todo aquello que nos arrebató o nos dejó la pandemia ¡Gracias!